Sorpresa para mí, solo puede ir el padre hombre, el padre, el padre, no la madre. Hace unos días, la actriz Angélica Blandón compartió en sus redes sociales el difícil momento que vivió junto a su hija menor en la notaría. Yo tenía un proceso adelantado por una solicitud de cambio de apellidos que queremos hacerle a la niña, y el fallo me lo dieron hace poco, entonces hasta hace poco pude ir a registrarla. O sea, yo llego a la registraduría y me dicen que no la puedo registrar yo porque soy la madre, que solo el padre podía hacer este proceso. Me explicaron después una abogada amiga, me explicó con la paciencia de una persona que en este caso es ignorante sobre un tema, porque yo pues no tenía ni idea. Me dijo, mira Angelique, si tú no puedes registrar a un niño diciendo que tal persona es el padre, pues porque se le podrían adjudicar hijos e hijas a un montón de hombres que van caminando por la calle. Eso tiene sentido, hasta que me lo dijo para mí cobró sentido, pero me dijo, sí, es por ley, obligación de cualquier funcionario, porque tu hija tiene derecho al nombre y hacerse ciudadana del país en el que nació. Y en este caso a tu hija le negaron un derecho y es el derecho a tener un nombre. Y si se puede, en este país, a pesar de que parezca machista, las leyes dicen que puedes registrar, puedes registrar siendo madre soltera a tu hijo o puedes registrarlo hasta la mitad, registrar el proceso y que luego el padre cuando pueda va y firma a esa notaría o a esa registraduría. En este caso a mí me pareció importante que estaba yo muy alterada, estaba nerviosa, estaba triste, me sentí vulnerada como mujer y como mamá, pues porque uno dice, pues nada, es el momento más importante para una persona hacerse ciudadano de su país, tener un nombre. Es muy loco que ahora, por ejemplo, muchas mujeres me digan, pero tú qué esperas, le vas a quitar el hijo al papá. Angélica Blandón, como muchos colombianos, decidió emprender en medio de la pandemia, creando su propia marca y generando mucho más empleo. Son unas señoras que se quedan sin trabajo y deciden emprender en sus casas con sus máquinas de coser. Me llega un regalo, me gusta un poco la marca, hablamos a principios de este año, les digo, tengo una idea de sacar unas sudaderas, pero me gustaría mejorarles el algodón, mejorar la calidad de tal cosa y tengo unas frases que me representan durante la pandemia. Angélica adicional a su emprendimiento continúa buscando nuevas oportunidades y enfocada en su rol de madre. Estoy presentando castings, ya se está reactivando todo, entonces pues por suerte ha estado movida la cosa, chévere, he estado haciendo de dos a tres castings por semana, dedicada a la maternidad, con candelita, dedicada como a promocionar mi marca. En pandemia estuve tan quieta que me puse a crear tantas cosas que ahora me toca sacar tiempo para encarar todos esos proyectos. La actriz recientemente se convirtió en madre por segunda vez y se encuentra disfrutando de este rol de la mejor manera. Ha sido muy duro, ha sido muy bonito, sí, ha sido muy bonito, es bellísimo el rol de ser mamá, es bellísimo esta conexión que tienes con tus bebés, es bellísimo ver cómo hacen cosas por primera vez. Pero no puedo negar que es duro, o sea, lo que pasa es que también hemos romantizado mucho el rol de ser mamás, siempre nos gusta hablar de lo lindo y sí es muy lindo, pero ha sido un trabajo árduo.